Saludos, les habla el Pastor Héctor Barrero. Le invito este domingo a las 8 y a las 10 y 30 de la mañana al tema El Poder de la Resurrección, calle 49-26-11, Galerías, calle 49-26-11. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios les demuestra el poder de la obra transformadora de Cristo en las personas, el poder transformador del Espíritu Santo. En el capítulo 6 escribe, No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. El poder de Cristo en la vida de estas personas los cambió, dejaron de ser pecadores como eran, cambiaron su estilo, su manera de vivir. Cristo Jesús derriba, derrota todo pecado, no importa cuán difícil parezca ser. Llama la atención lo que eran antes algunos miembros de la iglesia, pero cuando aceptaron a Cristo Jesús y permitieron la obra del Espíritu Santo, fueron transformados desde adentro, desde su interior, en su mente, en sus pensamientos, y eso cambió su manera de vivir. Le invito este domingo a las 8 y a las 10 y 30 de la mañana al tema El Poder de la Resurrección, calle 492611, Galerías, calle 492611, visite nuestra página internet comuniondegracia.org. El Poder de la Resurrección